¿Qué es Portugal prohíbe por ley que las empresas puedan mandar mensajes a sus empleados fuera de horario laboral? La crisis del coronavirus ha hecho que muchos empleados estén muy débiles del sistema nervioso. La cosa es que usted llegó a su casa y empieza a mandarle mensajes de trabajo. En Portugal está prohibido. ¿Para dónde me voy, Mario Fernández? Estoy más perdido que Adán el Día de las Madres. ¿Ah? ¡Ah, vamos a Venezuela! ¡Qué bien, qué bien! Voy a darle la bienvenida a nuestro amigo y colega Marcos Omorín. Ahí está ya en pantalla de EBTB. Es muy grato recibirte en el programa como en otras oportunidades. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Buenos días. Buen día, Carlos. Para ti y para todo tu equipo desde Caracas. Un gusto saludarte también desde aquí. Con este solazo que ya está cayendo en Caracas. Maravilla. Aquí, como cosa extraña, tenemos unos días de baja temperatura, pero ya esta tarde regresan nuevamente los calores mayameros. Marco, lo que sí no baja la temperatura en Venezuela es en el frente electoral. Entendemos, y nos reportaba Derlis Marchand, nuestra corresponsal en Caracas, la llegada de expertos de la ONU. Hay observadores de la Unión Europea. Ya están por llegar también los del centro cárter. Pero aún así, pareciera que no existe, digamos, una suerte, vamos a llamarlo entusiasmo electoral. ¿Cómo lo evalúas tú desde dentro? Mira, he tenido la oportunidad, Carlos, de recorrer parte de algunos municipios del Estado Miranda y también del Estado Vargas, al igual que en Caracas, sobre todo por el sistema electoral. Ya lo que nos queda es una semana y tanto, dentro de unos cuantos días, pocos días, van a ser las elecciones aquí regionales. Y efectivamente, como tú lo señalas, no hay un ambiente como en otras oportunidades. A ver, también cabe destacar que estos observadores que están llegando ya han recibido, pues, las lanzas, ¿no?, endeminadas del Estado Cabello en torno a que invita a la militancia a desconfiar de estos observadores. Es decir, más de lo mismo, sin duda, los partidos políticos tratando también de hacer lo poco que pueden a nivel de campañas electorales. Han habido una serie de decisiones por parte del Consejo Nacional Electoral en torno a lo que es la propaganda en televisión y también en radio, que han sido bastante limitantes en torno a lo que es el envío de mensajes. Pero también, por otro lado, hemos visto que ya hay como una organización de este cronograma en torno a lo que va a ser el 21, donde, según las autoridades del TN, el proceso va a tener un inicio y un final. O sea, que esperamos que este año no haya varanda, Carlos, que este año no nos tengamos que acostar a las 2 de la mañana esperando unos resultados. Bueno, te voy a decir una cosa. Aunque en Nicaragua se sabía lo que iba a pasar, dieron los resultados a las 2 de la mañana. Es decir, quisieron dar la apariencia de una elección normal donde se tardaron mucho cortando votos y dieron los resultados a las 2 de la mañana. Pero volviendo a Venezuela, justamente hablando del Consejo Electoral, Marco, leíamos algunas informaciones de que ha habido o inconvenientes o retrasos en el tema de la entrega de credenciales a los testigos. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Bueno, tengo información, Carlos, de que los partidos políticos han estado ya, digamos, enviando sus testigos para que sean acreditados ante las autoridades electorales, específicamente en todo lo que son los colegios electorales o las sedes del CNE a nivel nacional, ¿no? No solamente en Caracas. Pero efectivamente también se ha observado que hay un retraso en lo que es la entrega de las acreditaciones a partidos de oposición, tanto Mesa, la Unidad, Alianza Democrática y otros partidos que van como independientes, otras ocupaciones políticas. El PSU ya tiene sus testigos, como es lógico, en estos procesos que ellos controlan y pareciera que esto va a ser el tema de discusión estos días, sobre todo por el tema de la prensa. Hay también una serie de situaciones en donde, como siempre, en estos procesos electorales en Venezuela cuesta mucho cubrirlos cercano a los puntos electorales. El CNE ha prometido que no van a haber puntos rojos ni van a haber puntos del chavismo alrededor de los centros electorales, pero una cosa es lo que dicen ellos y una cosa es lo que veremos el domingo. Sin embargo, esto de los testigos hay que estar bajo la lupa porque efectivamente todavía no se han dado la totalidad de las acreditaciones de los partidos políticos de oposición para este proceso. ¿Hasta cuándo está permitida la publicación de encuestas? Porque ya yo he visto algunas en algunos estados, pero uno no sabe hasta qué punto creerle. Porque cada vez, a medida que ha ido pasando el tiempo, no voy a decirlo públicamente, pero hay algunos encuestadores que se han puesto a trabajar en favor de un lado o de otro y se le ven las costuras por todos lados. Mira, Carlos, aquí en Venezuela hay que ser serios en estos planteamientos y comparto plenamente lo que tú dices. Aquí hay encuestólogos que, bueno, hacen este tipo de procedimientos para aumentar la popularidad o tratar de incidir en la opinión pública con un candidato determinado. Lo hemos visto de lado y lado. Tengo entendido que el 18 de noviembre termina la campaña electoral. Por ende, hasta esa semana, hasta el jueves que viene, es que pudieran generarse este tipo de instrumentos que fueran divulgados en redes sociales y en la opinión pública. Este es el cronograma que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero tú sabes que aquí en Venezuela una cosa es lo que dice el cronograma electoral, una cosa es lo que terminan ejecutando algunos candidatos, fundamentalmente del oficialismo. Pero la información que manejo es esta, que hasta el 18 es la campaña y hasta el 18 es que puede generar este tipo de encuestas en la opinión pública. Amigo, estamos conversando con Marcos Morín. Él es corresponsal de la FM, del Sistema Informativo de RCN de Colombia en Venezuela. Y hay un asunto, Marcos, que me llama poderosamente la atención. Quiero que sepas que hemos perdido tu contacto visual y estamos trabajando con el audio y una fotografía tuya, porque perdimos el contacto visual. Pero, de igual manera, se te escucha muy bien y estoy seguro que la audiencia aprovecha tu análisis y tu información. Te decía que he visto con mucha atención el discurso de algunos sectores del lado oposición. Y es que pareciera que el discurso va más contra otro de la oposición que se lanzó que contra la ineficiencia del régimen, de los gobernadores o candidatos del régimen. Entonces uno dice, espérate, es que la elección es, por ejemplo, de David Uzcategui contra Carlos Ocarip, por decir ese ejemplo que es el más notorio en toda Venezuela. Mira, Carlos, lamentablemente en Venezuela algo que ha logrado el chavismo es dividir a la misma oposición e inclusive ponerla a competir entre ellos mismos olvidando de que quienes gobiernan son ellos hace 22 años. Este caso es muy particular en Miranda. Hay tres candidatos de oposición. Está el candidato de la Alianza Democrática que es Juan Carlos Alvarado, que es de COPEI y que es de estos partidos que ha atendido en la Asamblea Nacional electa en el año 2020. Está el caso de Ocarip y está el caso de Ucategui. Es de vieja data la pelea que existe entre estos dos personajes por sus posturas políticas. Y, por supuesto, detrás de eso está Héctor Rodríguez, que es el gobernador. Han habido intentos de conversaciones para buscar una candidatura unitaria. Lamentablemente no se ha encontrado esa fórmula. Y esto pudiera, evidentemente, es una opinión muy personal, debilitar las aspiraciones de la oposición para poder arrebatar el Estado Miranda del chavismo, que por primera vez, por ejemplo, tiene todos los candidatos o todos los representantes del Consejo Municipal son del chavismo. Eso nunca había pasado en Miranda. Así como este Estado, podemos ver en otras circunstancias electorales donde hay estas mismas peleas y diatribas entre la mesa de la unidad, entre la alianza democrática, entre factores que son independientes y que, más allá de ponerse de acuerdo, lo que hacen es un juego lamentable porque al final el chavismo va a llevar su maquinaria y va a llevar a toda su gente para votar. Y por eso es que quizás ese ánimo electoral todavía no cuaja, no termina de ser fuerte en Venezuela para estas elecciones regionales. Tú sabes que me llama poderosamente la atención que vi un mensaje en la cuenta de redes sociales de Enrique Márquez, quien es rector del Consejo Nacional Electoral. Y el mensaje decía, palabras más, palabras menos, que si usted ve alguna irregularidad en el proceso y quiere denunciarla, pone un correo electrónico. ¿Y sabes qué me llama la atención, Marco? Que el correo electrónico tiene el nombre de él o el apellido, la palabra denuncia, pero no es un correo institucional, es un Gmail. Es decir, un Gmail que te lo puedes configurar tú, me lo puedo configurar yo, se lo puede configurar cualquiera de los que nos está viendo. Es decir, no es denuncias rectormárquez arroba cne.gov.b, no. Es Gmail. Es decir, un rector del Consejo Nacional Electoral tiene que pedir que las denuncias le lleguen por un correo privado y no por un correo institucional. Mi pregunta concreta, ¿tú sientes que Picón y Márquez están actuando con libertad o simplemente están metidos en una casilla y más o menos se mueven ahí en el poco margen de maniobra que tienen? Mira, Carlos, a nosotros nos vendieron que estos dos rectores iban a formar parte del Consejo Nacional Electoral, que venían con una postura, por supuesto, institucional, porque en Venezuela hay que entender y hay que empezar a entender de que no se trata de posturas de un lado o del otro, sino que tiene que haber institucionalidad, que la persona que ocupe un cargo como rector del Consejo Nacional Electoral, como ministrante de CJ, como comandante de una fuerza militar, tiene que verse a la institución, no a una postura política. Estos dos personajes que los venezolanos vimos como rectores están, por supuesto, haciendo una labor allá adentro de denuncia. Me recuerda mucho a Luis Emilio Rondón, que era el único rector de oposición que teníamos en el periodo anterior donde él siempre salía denunciando algo, pero al final no pasaba nada, siempre el sabismo hacía lo que quería con el Consejo Nacional Electoral. Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, perdón, Marco, te voy a interrumpir para agregar un paréntesis a esos recuerdos. Yo recuerdo a Sobella Mejía y a Ezequiel Zamora, porque mucha gente dice, mucha gente dice, tenemos dos rectores, no, pero espérate, llegamos a tener dos rectores, a Sobella Mejía y a Ezequiel Zamora, incluso Ezequiel Zamora, vicepresidente del Consejo. Exactamente, bueno, fuiste más atrás todavía, no recordaba ese detalle, gracias por recordármelo, Carlos, en esa oportunidad también habían dos rectores, entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas que tú me comentas, lo que te demuestra es que no hay una institucionalidad, es decir, en el CNES sí tienes dos rectores de la oposición, pero uno de los rectores tiene que sacar un Gmail para poder recibir denuncias, porque en el mismo Consejo Nacional Electoral, en sus servidores, en sus cuentas, en sus cuentas oficiales no puede poner una cuenta que diga arroba, denuncia, cne.org, punto B, no sé cuál es el término del link de la página, ahí se ve la falta de seriedad, o sea, en estos momentos que Venezuela más bien quiere que haya una reinstitucionalización de todas estas estructuras, específicamente también del Consejo Nacional Electoral, pues entonces pasan estos detalles, mira, ojalá que se reciban denuncias allí en este correo, Gmail, Hotmail, cualquiera, lo que haya, pero más allá de recibirse, que se puedan solucionar estas denuncias, ¿por qué vamos a ver este día los llamados de Chávez después de muerto en un camión con una música cantando y llamando a la gente a votar con la diana? Eso lo hemos visto siempre, vamos a ver puntos rojos, vamos a ver el chavismo yendo con camisas rojas y respetando el protocolo electoral y los reglamentos electorales, vamos a ver en los canales del Estado gente haciendo protelitismo político, que es una cosa que está prohibida de sentir los horas antes, eso lo vamos a ver. Ojalá que el rector reciba miles de denuncias en este Gmail y Carlos, pero ojalá que estas denuncias puedan ser procesadas y puedan ser castigados quienes violen el reglamento electoral. Marcos, te voy a abusar de tu tiempo, te voy a pedir que te quedes en línea mientras hacemos la pausa comercial de la hora, pero al regreso quiero que hablemos de otros aspectos, que hablemos, por ejemplo, del Plan República, porque cuando a mí, a Carlos Acosta, y no quiero involucrar a Marcos Morín en esto, Carlos Acosta desde afuera, me dicen que el Plan República estará a cargo del Ministerio de la Defensa y de Vladimir Padrino López, a mí lo menos que me da es confianza, bien por el contrario, vamos a tener a un dirigente político del PSUV tratando de manejar la seguridad y la imparcialidad y la transparencia de un proceso electoral. Amigos, enseguida regresamos con Marcos Morín desde Caracas en este análisis de lo que pudiera ser el proceso electoral convocado por el régimen para el 21 de noviembre. Ya venimos. ¡Gracias!